Presentamos el editorial hoy titulado por la buena o por la mala. Si bien se ha dicho que nadie puede ser obligado a vacunarse, se están creando las condiciones para que todo el mundo lo haga. Por ejemplo, ya el Senado aprobó un proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que disponga la prohibición de la entrada a lugares públicos y privados y otros sitios a personas que no hayan sido vacunadas contra el COVID-19. La propuesta tiene como propósito prohibir la entrada de personas a centros donde se expendan alimentos, bancos, restaurantes y otros sitios donde pueda producirse la aglomeración de personas que no están vacunadas como forma de preservar la salud colectiva y el bien público. También el proyecto de resolución busca que para poder usar el transporte público los pasajeros deban mostrar sus tarjetas de vacunación. Pero el gobierno debe además, agregamos nosotros, darle un mes a todas las personas que reciben las ayudas sociales para que se vacunen. De lo contrario, serán sacados de los planes sociales. Si tenemos vacunas, son gratis y la enfermedad se convierte cada día en más peligrosa, entonces ¿por qué no vacunarse? Porque a ti nadie te puede obligar, pero recuerda que la libertad tuya termina donde comienza la mía. Así que el mensaje es claro, si no te vacunas por la buena, te vacunarás por la mala o te convertirás en un muerto vivo. Así de simple. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!